Muchísimas gracias. A esta hora ha bajado ya la consejera Cosette López. Vamos a escuchar de inmediato sus reacciones referentes a todo lo que ha pasado. Consejera, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto, pues un placer recibirles. Iniciando esta nueva etapa no sólo para nosotros, quienes asumimos como un pleno de nuevos consejeros, tanto propietarios como suplentes, sino también una nueva etapa para el país, que da inicio el día de hoy, retomando los procesos iniciados por el anterior Consejo Nacional Electoral, con mucha responsabilidad, con mucho civismo y mucho ánimo de transparencia. Ahora, el punto de los supuestos acuerdos a los que se llegó en marzo, ¿son ciertos los de miente o qué fue lo que se dijo? Bueno, debo participarle a todo el pueblo hondureño, a los medios de comunicación, que el Partido Nacional no fue parte de ningún acuerdo político previo respecto a las rotaciones. ¿Le ha dicho algo al respecto sobre este tema? ¿Quién será la primera presidenta o presidente? Pues por ahora este tema no ha sido debatido. Como digo, no hay ningún acuerdo previo ni en marzo. Ni de anoche, ni de hoy. En este sentido, los tres, con mucho respeto, hemos planteado que se va a llevar a cabo la primera sesión y de conformidad con la Constitución de la República, se va a tomar la decisión en la primera sesión de pleno. Sin embargo, todavía no existe un acuerdo en el que haya participado esta servidora ni ningún miembro del Partido Nacional para la rotación. ¿Cómo puede darse el orden de precedencia? El orden de precedencia se establece en la primera sesión, así debe quedar, y pues tenemos algunas consideraciones particulares respecto al Partido Nacional, por supuesto, en consonancia con nuestra enorme membresía, que es más de un millón de habitantes que son electores, ciudadanos que son electores, con la legitimidad que representamos, esa proporción de esa representación, y la dignidad de que debe estar revestida precisamente esa representación que nos implica ciertos ejercicios dentro de esa sesión. ¿A qué hora se reúnen hoy? El día de hoy teníamos establecida una reunión para las dos de la tarde, ahora vamos a realizar una sesión informativa, perdón, una sesión de trabajo, como lo establece el reglamento de funcionamiento de sesiones del pleno. Consejera, el consejero Ochoa asegura que él quedaría el siguiente año y usted el tercero, y Ana Paula el primero, ¿es así? Pues yo no me voy a pronunciar en este momento, como no me he pronunciado antes sobre ese punto, lo que sí le puedo ratificar es que no existe un acuerdo del Partido Nacional con nadie respecto a este tema. Es decir, abogada, no hay acuerdos que desde el mes de marzo se han venido platicando sobre este tema. ¿Cuál es la postura entonces en este momento usted como consejero? Ratifico, el Partido Nacional no ha celebrado acuerdo ni ha participado en ningún acuerdo, ni en el mes de marzo, ni en este momento, ni anoche, ni hasta ahora mismo, con ningún partido político para este asunto. Para usted como nacionalista, ¿cuál debería ser el orden? ¿Qué es lo que ha hablado con sus autoridades del Partido Nacional? Bueno, nosotros obviamente tenemos ciertas aspiraciones en consonancia con esa millonaria membresía que tenemos como partido sostenida a través de muchos años, y en esa legitimidad pues vamos a expresar en el momento oportuno dentro de la sesión cuál es la aspiración. ¿Cómo debe ser electo entonces el presidente o la presidenta del entelegado? Bueno, como se dijo antes, las elecciones dentro del Consejo pueden ser por mayoría o por unanimidad. Obviamente que queremos un consenso, pero hay consideraciones particulares. El estamento general de la República Hondureña actualmente se encuentra en manos del gobierno, de la República, del partido que goza del gobierno. Así que obviamente participamos del criterio de que los demás partidos también deben tener participación en la institucionalidad. Yo creo que con esto les resumo bastante el pensamiento. ¿No deben incluir los partidos políticos, abogados, en este momento? Bueno, hay algo muy importante. Efectivamente tenemos una representación por partidos porque así lo indica la ley y la Constitución. Sin embargo, todos vamos a trabajar por Honduras y yo quiero expresarles algo. En el Pleno y en las pocas reuniones que hemos tenido a estos momentos que han sido de menudo, hay mucha serenidad. Todo este debate externo que existe y esta aljidez no se expresa internamente, no se ha tocado el tema, lo vamos a hacer en el Pleno y ahí vamos a poder expresar nuestras posiciones, presentar nuestras mociones, va a quedar contenido en las actas pertinentes. Lo único que debo ratificar es que el Partido Nacional no forma parte de acuerdos previos de marzo ni de ahora. ¿Cuántas reuniones han tenido entre los tres? Pues es que yo anoche conocí al consejero Marlon Ochoa en la juramentación y con la consejera Ana Paola Hall, pues ya nos conocíamos en el momento cuando participamos en el proceso de selección, pero reuniones, hasta ahora vamos a tener la primera, sesión de trabajo, que es parte del tipo de sesiones que existen en el reglamento de funciones. ¿A los tres partidos políticos les interesa ser el consejero quien lleve las riendas en las generales? Pero usted, como Cosette López, ¿qué piensa de esto? ¿Qué análisis hace a título personal? Pues yo creo que la democracia nos permite en idéntico derecho participar a todos y hacer la aspiración. Eso será por una votación que se realice en su momento y cada quien hará la representación de su partido y la población que proporcionalmente también representa. Como digo, el Partido Nacional tiene una representación importante del país, sostenida por más de una década y en legítimo uso de ese derecho y en la equidad que tenemos de nuestra representación, vamos a presentar nuestra moción en el momento pertinente. ¿La consejera viene de fin de las elecciones tomando en cuenta que ha dicho que viene con un acercamiento con Ana Paola Hall? No he dicho que tenga un acercamiento con ella. No, nos conocimos el día del proceso de selección. No tenemos amistad previa, no tenemos conocimiento. Simplemente ustedes me preguntaron cuántas reuniones hemos tenido. Hasta este momento no hemos tenido ninguna reunión de trabajo ni de pleno. Gracias. Gracias.